Lectura espiritual para el jueves después de ceniza De los sermones de San León Magno, Papa En todo tiempo, amados hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, Y todo fiel haya en la misma naturaleza motivo de adoración a Dios, Ya que el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Nos hablan de la bondad y omnipotencia del que los ha creado, Y la admirable belleza de los elementos puestos a nuestro servicio, Exige de la criatura racional el justo tributo de la acción de gracias, Pero al volver de nuevo estos días, Marcados de manera especial por los misterios de nuestra redención, Y que preceden inmediatamente a la celebración de la Pascua, Se nos intima una mayor diligencia En prepararnos con la purificación de nuestro espíritu, En efecto, es propio de la fiesta de Pascua, Que toda la iglesia se regocije por el perdón de sus pecados, Y ello, no sólo en los que renacerán por el sagrado bautismo, Sino también en los que han sido ya anteriormente agregados A la porción de los hijos adoptivos. Pues, si bien lo que nos hace hombres nuevos Es principalmente el baño de regeneración, Sin embargo, Como nos es también necesaria a todos La cotidiana renovación Contra la herrumbre De nuestra condición mortal, Y nadie hay que no tenga el deber De afanarse continuamente Por una mayor perfección Es necesario un esfuerzo por parte de todos Para que el día de nuestra redención Nos halle a todos renovados Por tanto, amados hermanos, Lo que cada cristiano Ha de hacer en todo tiempo Ahora debemos hacerlo Con más intensidad y entrega Para que así La institución apostólica De esta cuarentena de días Logre su objetivo Mediante nuestro ayuno El cual ha de consistir mucho más En la privación de nuestros vicios Que en la de los alimentos Junto al razonable y santo ayuno Nada más provechoso que la limosna Denominación que incluye Una extensa gama de obras de misericordia De modo que todos los fieles Son capaces de practicarla Por diversas que sean sus posibilidades En efecto Con relación al amor Que debemos a Dios y a los hombres Siempre está en nuestras manos La buena voluntad Que ningún obstáculo puede impedir Los ángeles dijeron Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Con ello nos enseñaron Que todo aquel que por amor Se compadece De cualquier miseria ajena Se enriquece No solo con la virtud De su buena voluntad Sino también con el don De la paz Las obras de misericordia Son variadísimas Y así todos los cristianos Que lo son de verdad Tanto si son ricos Como si son pobres Tienen ocasión de practicarlas A la medida de sus posibilidades Y aunque no todos Pueden ser iguales En la cantidad De lo que dan Todos pueden serlo En su buena disposición Música Gracias por ver el video.